Y bueno, aquí andamos, nada más y nada menos, para que vean que hay objetividad aquí, con el guardián del arco americanista, papá, Malagot. ¿Te gusta que te digan Malagot o no tanto, la verdad? Pues que no sé de dónde salió eso, nunca lo había escuchado. No, ¿cómo no? El Malagot, ¿no? El maladiós, así que el que rescata hoy el arco de la América. Pues no soy mucho de ver redes, entonces imagínate, estoy más, ahora sí que enfocado en el trabajo, en mejorar, en dar mi mejor visión hacia el público, pero pues ahora sí que estoy un poquito alejado de ese tema de redes sociales, pero pues agradecer a la gente que brinda siempre esa parte de apoyo, de ganas de que uno quiera mejorar, créeme que es algo que yo es lo único que tengo en mente y de darles una gran satisfacción. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que vistes estos colores? Pues, híjole, un giro muy grande en todos los aspectos, ahorita lo comentaba ya con otros colegas, esto se le hubo a Necaxa y a Morelia, que fueron los que hoy me tienen acá, porque si Morelia no me hubiera dado la oportunidad de debutar y Necaxa no me hubiera confiado en el proceso, no sé dónde estaría en ese momento. Entonces muchas gracias a ellos, porque yo siempre he dicho que hay que ser agradecidos con la gente que te brinda la mano, y hoy día digo esto porque siempre se orientaron conmigo. Hoy día América también gracias por esa parte, por confiar, porque no es fácil. Digo, a lo mejor no soy tan joven, pero soy mexicano, tú sabes que ser mexicano a veces es difícil esa confianza, pero hoy estoy acá, créeme que lo valoro mucho, lo disfruto, y pues tengo en mente seguir trabajando, triunfando, dar éxitos, títulos, y pues es lo único que tengo en la cabeza. Y nada, agradecer, porque créeme que ha sido un lindo año, pues esperemos cerrar la mejor forma. ¿Pesa presión a vestir la pelea de la América? La verdad, porque aquí nos gustaría entrar en este factor de confianza, y sabemos que siempre se dice que la América es una marca muy difícil, que jugar maneja una presión muy distinta a todos los equipos. ¿Sí la percibes así? ¿Sí se siente? ¿Sí existe? Yo digo que sí, porque no sé si gran parte del país le vaya a la América. Yo creo que ahí está un porcentaje. Para mí más de la mitad es americanista, aunque te enoje si seas de las chivas. Para mí la americanista... No, no, uno viene aquí a ser objetivo, reconociendo además que torneas se aventaron. La verdad que es bueno que no calificaron los otros, porque si no hubiera sido humillante. No, pero viendo a tu tema, sí es una presión grande. Realmente el americanismo te exige en todos los aspectos. Por algo yo creo que es el equipo que más títulos tiene. Entonces, es lindo porque si aprendes a vivir con eso, yo creo que disfrutas, aprendes, valoras. Yo siempre lo he dicho y lo comenté hace mucho en una entrevista en el Acron, de qué opinaba acerca de la opinión de la gente. Y un compañero de Morel, el chino Millar, un chileno me dijo que uno nunca debe de opinar porque no sabes con qué esfuerzo esa gente se levante a trabajar y después estar cada 15 días alentándote. Entonces, para mí es algo muy lindo ver a la gente con sus playeras llegando al estadio. La canción del Vamos América, créeme que para mí es algo muy... es que me motiva, ¿sabes? Entonces sí quisiera agradecer esa parte. Y hoy día, después de cinco años, creo que América no estaba en una final, hoy vuelve. Y pues créeme que es una satisfacción de mi parte y vamos a trabajar para poder brindarles un título más y que ellos sepan que uno va de cabeza por sus ilusiones y sus sueños. Oye, qué bueno que tocas ese punto. Ganan los tres clásicos, golean a Chivas y de qué forma. Buen partido contra Cruzul, muy dramático y le ganan a Pumas. Y además, se quedaron a muy pocos puntos de romper el récord de puntos general de torneo. Ya sabemos, mejor defensiva, mejor ofensiva, o sea, papá, ¿no? No, el América esta temporada. Y de pronto vienen los abucheos. Y yo te acabas de decir, ¿agradeces? ¿Fueron justos? ¿Cómo los calificas contra San Luis que ya habían ganado 5-0? Que al final del día de jueves es uno de los temas que se han manejado en la agenda, ¿no? Porque se dice que el aficionado americanista es muy exigente, pero ¿cómo los percibiste tú? ¿Cómo los sentiste? ¿Te gustaron los abucheos del sábado pasado? Reitero lo que te comenté ahorita. Yo en lo particular, yo Luis Malagón, compartiéndote eso que mi excompañero me dijo, yo lo veo de esa manera. A lo mejor cada quien tiene su opinión diferente, porque cada cabeza es un mundo diferente. Pero en lo particular, te pones la perspectiva, no sabes qué semana tuvo, no sabes qué pasó. Uno como jugador trata de darles resultados, victorias. A lo mejor no fue la mejor versión de nosotros, pero bueno, es parte del fútbol. Créeme que eso nos motivó al final del partido decir, bueno, pasó esto, a lo que sí sabes. Por más que a lo mejor habíamos tenido un resultado ocultado y lo que tú quieras. Pero yo creo que estando en casa la gente se merecía un mejor espectáculo y así es esto. Simplemente que esperen una mejor versión de nosotros. Y nada, lo que te digo, yo creo que ellos están en su derecho de hacer lo que quieran, porque para eso pagan un boleto. Oye, hay otro tema que, platicándolo con Cristian Moya, nuestro productor, Adolfo Ríos, el caso también de Moya, dos de dos Michoacán, viene el tercer, Puré Pechapapa. Dios quiera, ojalá. Justo ahorita platicaba también de aquel lado. En el 2002 fue Adolfo contra Necaxa, en el 13 Moisés contra Cruz Azul. Pues Dios quiera, ¿no? Hay que trabajar, es un gran partido, un gran rival, es el campeón. No va a ser nada fácil, pero yo creo que debemos que ser conscientes. Nosotros como jugadores, donde estamos parados, lo que está en juego. Y pues lo que yo espero es un gran partido, créeme que lo va a ser, porque hay calidad de los dos lados, pero ese dato es lindo. Entonces imagínate lo que sería poner ahí las letras que Dios quiera se permita y se dé. Y pues créeme que sería una satisfacción muy grande. Y para cerrar dos cositas más rápidamente, ¿alguna manda, alguna cábala, algo que vayas a hacer o que en dado caso de si ganes vas a cumplir, algo que has prometido, que estaría bueno conocer o te lo guardas? ¿Si soy campeón? Pues no soy mucho de eso, fíjate. Lo que sí es que tengo una asociación con un gran amigo que es Jesús Rosas, allá de Michoacán, Zamora Michoacán. Tiene su casa. Y apoyamos mucho a los niños de bajos recursos, tipo, no sé, escuela, ropa, útiles, lo que sea. Estamos ahí en busca de, y sobre todo que no tengan hambre, porque yo creo que un niño que pase hambre, yo creo que es la peor satisfacción, la peor cosa que puede haber en el mundo. Entonces con él estamos en busca de eso y pues nada, es eso. Ayudamos mucho a los jóvenes y pues sobre todo que no anden en cosas malas que tú sabes, hoy día vivimos en un país complicado, entonces más que nada es aparte el que siga creciendo esa fundación y que sepan que tenemos eso en mente para que a ellos no les falte nada. Oye, pues la vamos a poner aquí la fundación, qué increíble que hagas eso, todo el éxito para la final y ya poco a poco vas a seguir escuchando Malagot, vas a ver, ¿eh? Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Y más en la selección mexicana. Gracias.